¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A todos los seguidores de La Vida Va Hoy nos encontramos con un amigo que es amante de los Beatles RCI Con ustedes tenemos a nuestro amigo Oliver ¿Cómo estás campeón? Un gusto, gracias Más que nada gracias por la visita Esta entrevista tiene como medio año que la agendamos Y por distintas cuestiones no se pudo Y si estás en tu casa, de verdad gracias por estar aquí Entonces pues ahí está el proyecto ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es La Vida Baja! Pues amigos, ya estamos aquí con Oliver Amigo, como siempre la pregunta que se le hace a todos los invitados De este canal ¿Cómo inició Tu Vida Baja? Pues desde muy chico amigo Yo siempre supe que lo mío eran los carros Siempre, siempre Desde la cuna Yo supe que este iba a ser mi vicio Y pues vaya, esto empezó Desde... Te estoy hablando... Bueno, de que me metí de lleno Fue por ahí del 2003, 2004 Más o menos por ahí Claro De esos eventos que este... Pues que eran... Eventos de aquellos años, imagínate Sí De poco nivel A comparación de lo que hay ahorita Claro Ya Era poco nivel Y este... Pero pues el gusto por los coches Siempre lo tengo Y de... De que estoy en esto Desde el 2007 para acá En el año 2009 llega este coche Y desde el 2009 en adelante Ya me fui adaptando más en este ambiente De los carros Desde el 2009 a la fecha Ya con él voy a hacer casi 13 años Muy bien Con este Vita ¿Por qué inicias un Vita? Mira, la verdad es que yo ni siquiera tenía pensado tener un Vita La verdad no... No me imaginaba tener un Vita Yo... Mi proyecto era un Vita Y el que yo quería Y por azar es el destino Este... Me hice de este carro Sí Y pues la verdad yo no... No pensaba El armar un Vita Ahora sí que fue el destino El que me lo aventó Y... Ese día fuimos a conseguir Un coche a tenis de autos Y este... Y vaya No encontramos un GTI Y vimos este estacionado Y este... Pues me subí a él Y lo vi Y todo Y no pensaba yo comprar un Vita Y pues me dice Papá ¿Cómo ves? Le digo No sé La verdad nunca lo había visto No había subido Y le digo Bueno Y pues ahí fue En enero del 2009 Y de enero del 2009 A la fecha Ya este... Lo empezamos a... A... Tú en lo que es el ambiente De esta plataforma Tú conoces Digamos Personalidades Que están en otras partes De... De... Del nuevo terráqueo Sí Y todo se ha dado gracias A esta plataforma Pues es que como te decía Mira Gracias a este coche He conocido muchísimos amigos Y si no fuera por este carro No tuviera amigos En varias partes del mundo Eso se dio porque Empecé a seguir un Vita En una plataforma Que se llama RSI Ahorita ya te voy a platicar Más de ese carro La esté Entonces Hace cuenta que en Facebook Empiezan a salir varios grupos De Vita De Alemania De España Francia Hungría De Italia Etcétera Entonces yo me empiezo A meter en esos grupos De Vita Y empiezo a postear puntos En mi carro Y le dan like Entonces yo veo los likes Y empiezo a agregar Alguien ¿Sí? Y al paso de los años Me doy cuenta Que tengo amigos ya De varias partes del mundo Que son dueños De Vita Por allá del 2010 Fue cuando Decidí armar Un Bueno Meterle a mi carro Piezas del RSI Por allá del 2010 Que fue cuando yo conocí La plataforma Porque yo no conocía El RSI Hasta ese año Te platico Como lo conocí Lo conocí Porque En una reunión Fuimos a A la Marquesa Y llega un Vita Y traía los vines Del RSI Que son estos Va a ser tarde Sí Entonces A mí me gustaron Los vines Y me acerco Y le digo al dueño Le digo Oye ¿De qué carro Son esos vines? Y me dice ¿Son del RSI? Desconozco Yo no sabía nada De ese carro Hasta que llego a mi casa Y busco información Del carro Y ya me sale Del internet Toda la información Y ahí fue Cuando conozco La plataforma Con el paso De los años Ya me pongo A investigar Sobre la plataforma Que los vines Que el motor Accesarios Y demás Y ya fue por ahí Del 2013 2014 Cuando todo empezó A llegar las piezas Hasta parece que Unas Estoy pidiendo Así una tras otra Pero la verdad Tuve mucha suerte Y siempre he dicho Que he tenido mucha suerte Para vender este carro Y pues a la fecha Pues ahí está Muy bien Bueno ya comprando Esta plataforma Te presentaste ya En los eventos Empezaste a ver ¿Cómo es este mundo? Mira yo El primer evento En que fui con este coche Fue en un Backfest En el 2009 En el 2009 Que se hizo Ayer en UVM Lo más verdes Fue el primer evento En el que fui Imagínate Estoy hablando Del 2009 Hace tantos años En ese entonces Yo pertenecía A un club Que se llama Viroteam Entonces Éramos Como 30 Y todo el UVM Lleno de cargos En ese entonces Y ese fue El primer evento Y después De ahí Se deshizo Ese club Entré a otros más Hasta que Por ahí Del 2013 14 Dí con Mi actual club Bueno realmente Estoy como en 3 Porque No sé Estoy mira En uno que se llama Fanáticos GTI Le voy a dar saludos A los fanáticos Uno de aquí De Catepec Que se llama Club Bitley Asociados Son los 3 Ok Son los 3 Y este Y pues ya Formalmente Ah porque G11 No existía Es que te digo Que nosotros Empezamos en esto Cuando no había Muchos clubs Que ahorita existen Y no había G11 Entonces G11 Empieza Yo me acuerdo Por ahí De Te acuerdas Del evento Del style Que se hacía En el acústico Y ya era G11 Estoy hablando Del 2015 Por ahí Y entonces Ya empezamos A asistir A eventos G11 Por ahí Del 2013 Eso 14 Más o menos Obviamente El carro No estaba Como lo ves Ahorita Poco a poco Con el paso De los años Me fui metiendo Varias Varias Accesorios De cambiar Los rines Asientos O sea Ya mucho Mucho mal nivel Como empezamos Todo Claro Pero si Fue desde Ya Lo que fue Ni un mundo Mitre Fue por ahí Del 2013 G11 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 No recuerdo Bien En que año Inició Pero ha sufrido Varios cambios Hasta que Pues que en enero Sacan su calendario Oficial Y ya Yo creo que En un evento G11 Fue por ahí En el 2015 Más o menos Muy bien Donde tú te presentas Con el auto Y ya Poco a poco Al paso de los años Fue cuando ya Empecé a conocer A mucha gente Ya Pues del ambiente De los carros Principalmente Por ejemplo A Toris De Ren A Bené De Lowe A este polo De Guillermann A la gente De Loli Vaya Es que son Difícil Pero todo Se va haciendo Al paso de los años Que vas conociendo A la gente Así es Y este Pero si Poco a poco Fuimos Haciéndonos Espacios En los eventos G11 Y ahorita Por la pandemia Pues ves que Hubo una Pausa en todo Y yo De hecho He decidido Descansar De eventos Este año Y al siguiente Ya Me presento Ya en los eventos G11 Oliver ¿Y cómo decides Que el Panso Empieza a traer Piezas de RC? Mira La verdad es que Fue un proyecto Bien ambicioso Que yo ni Ni siquiera me imaginaba De hecho En ese entonces Lo primero que hice Fue tapizarle Los asientos En color naranja Y no eran estos Eran los Que traía el carro Y esa fue Mi primera idea Como que La base De querer En aquellos años Armar un RC Que le voy a tapizar Los asientos En color naranja Este Se quedaron Hace un par de años Yo creo Unos 3 4 años Y este Y un día Venden un asidero El asidero Es la parte Que va En la parte De arriba De la guantera Es como una manija De una De una De una De una De RSI Entonces yo Lo compro Y se lo instalo Y me encantó Obviamente Ya había visto Otros Por ejemplo De Edgar Sánchez El presidente De mi mundo Él también Traía muchas cosas De RSI Yo veo el asidero Y me encantó Como se vio O sea Me fascinó Después Acabando en el mismo año Un amigo Que se llama Donet Flores Me vende Los asientos Y me dice Oye mira Lo que tengo Para tu carro Y yo no Cómo crees Digo Apártamelo Porque voy por ello Le pongo los asientos Y ya andaba Tras los rines Entonces Los rines Me los vendió Un amigo De Puebla Que se llama César De Lugo Madre Entonces ya veo El carro Y ya traía rines Ya traía asidero Ya traía asientos Entonces ya Ya dije Pues yo creo que De aquí Voy a armar Un RSI Te digo Y yo sin pensar Le dije ¿De dónde voy a sacar Las piezas del RSI? Quién sabe Pero Bueno además Que es una plataforma Pues sí Un poquito escasa Ahora tú Coméntame Cómo es que Empiezas a Buscar las piezas O solo Te las han llegado A ofrecer O cómo está Mira Algunas Sí me las ofrecieron Por ejemplo Los asientos Y el cielo El cielo era De un amigo Del club De Nino Unovirul Que desarma su carro Y me lo ofrece Vamos O sea Estaría yo loco Si no la compro Porque para volver A verlo en venta Pues va a estar En chino Entonces imagínate Cielo Asientos Asidero Rines Dije no Pues ya Ya voy a la mitad Entonces Hay una página En Facebook De Bitler RSI Y hay una persona De Alemania Pone un post Que vende Los parasoles El pomo Y las perillas De aire acondicionado Imagínate Entonces yo cuando Vi el post Le digo a Marvin Marvin es un amigo De Timundo Virul Que me ha ayudado mucho He recibido ayuda De muchas personas Ahorita te las voy a mencionar Y le digo Oye Marvin Ayúdame A traer esas piezas De Alemania Y los asientos También vienen De Alemania Se pone en contacto Con esta persona Hacen el movimiento Y me dice Wey ya está Que onda Va Órale Y como te decía Antes de la pandemia Era muchísimo más fácil Traer cosas De otros países A México Muchísimo más fácil De verdad era Algo que ya está Dices En una semana Semana y media Ya está aquí Y llegaron Las cosas de Alemania De los parasoles El pomo Y las perillas De aluminio Entonces ya Llega el momento Que al pasar De los años Veo un carro Con asientos Parasoles El pomo Perillas de aluminio Las tapas de las bocinas También me las debió Este domín Los rines Y entonces ya Fue cuando Yo creo que El punto clave Cuando decidí Armar el RCI Fue cuando Le fui consiguiendo Los accesorios Que yo pensé Que no iba a encontrar Y van llegando Y se los voy poniendo Se los voy instalando Se los voy instalando Y ahí llegué Al punto donde dije No pues aquí estoy O sea tengo que armar Un RCI Que es un proyecto Que no se ve Muy ni seguido Así es No se ve muy seguido Y yo dije No pues me voy a armar Ah porque mira El dos litros Porque este es un dos litros Normal Es un GLS normal Siempre Yo creo que ese motor Es muy criticado Y tú te das cuenta Siempre Nada es que hubieras Armado un Turbo S A mí me han dicho Hubieras armado un no sé qué Y le digo Y le digo mira Es que no Yo vi el potencial Del carro Pero no por el motor Sino por lo que podía hacer Y yo dije Me voy a armar Un dos litros Que se vea A mi gusto Y el consejo Que le doy a mis amigos Es ese Que no se preocupen Por impresionar A otras personas Sino Preocúpate por impresionar A ti Es como Que cuando veas tu carro Digas Lo logré Y cada que lo veas Dijas Es mi Es el proyecto Que siempre hice Es el consejo Que yo te doy Pues todas las piezas Que trae tu auto Nos mencionas Que las has estado importando Sí ¿Sí te ha costado trabajo Traerlas? Pues mira Antes de todo esto De COVID Era bastante fácil Traer cosas Llegaban a la aduana En cuestión de días De la aduana Para tu casa Y la recibías Sin ningún problema A lo mejor Pagabas un impuesto En la aduana Por cuestiones De traer Era de otro país Y demás Así es Pero por ejemplo Mira los asientos Según la historia Que sé de estos asientos Es que allá en el 2001 Hicieron un RSI de pilería Hace cuenta Que armaron el cascarón Cuando se acabó de hacer Los RSI ya de producción En línea Ese RSI de pilería Lo destalcaron Y las piezas Fueron volando Por varias partes Del planeta Y a mi me tocaron Los asientos De hecho Estos asientos Cuando llegaron Eran verdes Y la piel era gris Yo los reconstruyo Los mando a forrar Al color del bit Del RSI Yo investigué El tono Y la carcasa La mando a pintar En color plata Entonces yo los empecé A reconstruir Y el asiento de atrás Lo mando a hacer Como el del RSI Entonces Hace cuenta Que ese RSI Fue como mi día Yo lo veía Yo lo veía Y decía Quiero hacerle esto Quiero meterle esto Lo quiero así Lo quiero así Y investigué El color naranja Se llama naranja trópico El tono de los asientos Y este Y en ese entonces Mira yo cuando decidí Meterle el color naranja Yo desarrollé El carro de sabores Y el carro es azul ¿No? Y le meto Asientos naranjas Interiores en beige Y dije Osta Como se verá Pero a mí me valió A mí me valió Y yo dije Yo quiero esos asientos Los quiero tal cual Hace cuenta Que cuando se los quitaras Un RSI Y se los pusieras A mi carro Los acabo de construir Y este Se los instalo Que me encantaron Me encantaron mucho Mucho Me encantaron Los asientos Y estos vienen De Alemania Igual que el cielo Los parasoles Y el como También vienen de Alemania De Alemania Y este Y qué más Ah También los insertos De la parte De Tablero Que vienen de Alemania Esos también Los vendió este don Y pues sí Son cosas que hemos traído De varias partes Hasta una placa Que traigo en la mantera De Volkswagen Regime Esa viene de Japón Y aquí no la hay O sea Mucha gente Y mira Cuando platico yo Con la gente No es por ser Presumido O sea No me gusta a mí Que la gente Piense que uno cuenta La historia Porque te quieres Dar tus aires de la casa Si no porque Pues es la verdad Si me están preguntando Oye ¿Dónde viene Alemania? Ay voy a poco O sea No es por creerme Más que tú O más que la gente Sino que Yo cuento la historia De cómo lo fui armando Sí claro Así es Es la experiencia Que tú has tenido Para ir armando tu auto Y le dando Un poquito más de estilo Sí Y es como te digo Siempre yo busco Darle un toque personal Yo creo que En un carro Que tú armas Dejas impregnado Tu persona Así es O sea A mí me pasa Con los coches De mis amigos Que yo veo su carro Y haz de cuenta Que lo estoy viendo Así me pasa Veo los 10 segundos De algo así Digo O sea Hace cuenta que eres tú Pero en coche Que al final de cuentas Es una parte de tu estilo Es una parte de ti Donde le impregnas Tu este Inclusive pues tenemos Amigos que ya no están Ves por ejemplo Este galito De Ah Con su vento rojo O sea Yo veo su carro Y puta Me acuerdo mucho De mi amigo Y así es Es que aquí está Y tantos amigos Que se han ido Lamentablemente Que ya no están con nosotros Pero ves su carro En la escena Y yo hasta digo Pues para allá Andar caminando Así pasa Tristemente te das cuenta Que cuando impregnas Tu esencia en un carro Va a estar difícil Que te olvides Siempre cuando el carro Esté en la esencia En la escena Así es Y pues igual te digo Gracias a este carro Pues he conocido Un montón de amigos Que este Que es de lo más grato Que me ha dejado este coche Las amistades Que he formado Gracias a este carro Muy bien Oliver Ahora con Todo esto que le haces A tu auto Ajá Coméntanos ¿Por qué esa inspiración Al meterle Tanta pieza de RSI? Mira ese Con el paso Del tiempo Me di cuenta Que ese RSI Pues me apasiona La verdad es que Ese carro Me gusta mucho Y me convertí En un seguidor De esa plataforma Entonces Con el paso de los años Haz de cuenta Yo iba subiendo fotos Siempre subo fotos De todo lo que le hago Al carro Siempre Yo veía los likes Y de repente Veía un like De Francia De Alemania Entonces al ver el perfil Me daba cuenta Que esa persona Tenía un RSI El caso de Thomas Dorner Por ahí está su firma Él tiene el 114 Y está en Alemania Entonces al ver sus fotos Dije no puede ser Pues si tiene un RSI Y veía yo sus fotos Y efectivamente O por ejemplo Tengo un amigo en Japón Que tiene el 181 De hecho Él quiere venir a México Ahí si viene Luego hacemos un video con él Y este Igual veía su like Y veía sus fotos Y efectivamente También tenía un RSI Y aquí en México Está el 240 Propiedad de Joshua Es ese RSI de la foto Y este Con él Igual Le mandé un mensaje Le digo Oye amigo ¿Cómo estás? Mira Me gusta mucho Me ir el RSI ¿Tienes un RSI? Y me dices Sí Tengo unos 140 Y dije Wow Y sí Y me mantojó Y empezamos a hacer amistad Y ya de ahí Junto con Marvin Empezamos a buscar Más RSI alrededor del mundo Y aquí en México Hay varios Pero la gente No es tan abierta Para compartirlos Con el público Una pregunta Digamos ahorita Ya con la gente Que vas conociendo ¿No? Te da esa espinita De saber Quién más tiene En esa plataforma Sí Y te das esa tarea Entonces Sí Mira yo Es bien chistoso Porque mira Muchos yo he dado con ellos Alrededor del mundo Por ejemplo Ahorita de los que me acuerdo En Holanda Está el 111 Y el 112 Ok En Brasil Está el 71 Que les decía Que trae bolsas de ahí Este Por ejemplo Tenemos aquí en Alemania El 114 El 115 En Francia Está uno de un amigo Que se llama Vincent Que ya lo conoce Marvin Él tiene el 114 Me parece que es el 114 Es Biturbo Es RSI Está en Francia Y este Y muchos Ellos mismos Me los pasan Hace cuenta Que me los mandan Por inbox Dicen Mira amigo Ah por ejemplo En Hungría Creo está el 43 Que lo hicieron DSG Y una Vincent Me lo mandó A mi inbox Mira aquí está Entonces bien chistoso Porque unos yo doy Con ellos alrededor del mundo Y otros me los van compartiendo Ok Y tuve la costumbre De ponerlos en mi Facebook Empecé con el 181 de Japón Hace cuenta que puse Las banderas de Japón Y le pongo RSI 181 Propiedad Hi Se llama mi amigo Y pongo las fotos Ok Y así empecé Empecé a publicar RSI Alrededor del mundo Ahorita ya Este Lo que es Japón Alemania Estados Unidos Francia Italia En Italia está El 100 Este Se llama Este Moreno Scandellari En Italia Y este Y fíjate Son amigos Que les mandas mensaje Y te contesta Bien amable Oye Yo les he pedido Obviamente antes de subir un carro Si sé quién es el dueño Le pido permiso Claro Oye Déjame publicar tu RSI Y me mandan fotos Y sin problema Me lo publican No Imagínate Es muy bonito Que por culpa de un carro Tengas tantas amistades Y alrededor del país Que dices Bueno Del mundo Que dices Si algún día llego A viajar A lo mejor Es correcto Es correcto Te digo que Este amigo de Japón Que tiene el 181 Él me ha dicho Que tiene negocios Acá en Estados Unidos Y que cuando venga A Estados Unidos Antes de regresarse A Japón Quiere venir acá Le digo Oye pues deberías de venir Hacemos un video Con el dueño Del 181 Te enseño mi carro Y vamos a dar Una vuelta Para enseñarte En México Es correcto Imagínate Es como te digo ¿Por qué otro medio Yo iba a conocer tanta gente Si no es por culpar Este carro? Es correcto Y o sea Fíjate Cómo son las cosas Tú fuiste Para adquirir Un GTI No te habías muy convencido De comprar esa plataforma Y de todo lo que te he traído Si no No me lo olvidas Es un carro Que ya le tengo Un apego muy carico Ya es un apego Muy fuerte Yo diría Por 13 años Una de 13 años Que llevo con él Dos Todas las cosas Que he vivido Con este carro Tanto buenas Malas Experiencias De todo tipo Los premios Que se ha ganado Toda la gente Que está detrás del carro Porque como te digo Mira Uno es el que llega al evento Lo ponchas Lo limpias Y no baja Ya quedó Pero detrás del proyecto Hay un montón de gente Un montón de gente Que mete las manos El mecánico El ojalatero El eléctrico El tapicero O sea Mucha gente Que si tú pudieras Compartir el trofeo Que te dan En ese momento Con toda esa gente Daría Genial Así es Al final Tú eres el que te cuelgas La Te cuelgas La estrella Pero toda la gente Para atrás Para lograr Para que llegues ahí Igual le digo a mis amigos Mira La gente que va A ver los carros A los eventos Ve los carros Ya acomodados Limpios O sea Este Ponchaditos Y bien arreglados Pero el expositor Es el que Este Se para Temprano A las 4 de la mañana A veces Y has desayunado O vas desvelado Inclusive Yo he llevado Este carro Saliendo del taller De hoja La querida Lo han entregado El sábado A las 12 de la noche 11 de la noche Y llego aquí a la casa Todavía lo he lavado Lo he encerado Y al otro día Párate a las 4 o 5 Y vete al evento Pero bueno Siempre realmente duermes Un par de horas No unas cuantas horas A ti también te ha pasado Claro Todos los que estamos Metidos en esto Hay gente que hasta Ha puesto facias Rines Un día antes del evento Ya sabes Toda la mera hora Como muy mexicano Mal concepto Pero es la verdad Y este Y claro Que me ha pasado Y a veces No porque yo he querido Sino porque a veces Le han pegado Lo han rayado Y pues para llevarlo al evento Lo llevó a Talles Ojalá tiene pintura Y me lo han entregado El sábado A las 10 de la noche Y este Tráelo Lávalo Detállalo Al otro día Párate a las 5 de la mañana Y vete al evento Llega temprano Te digo A veces uno ni desayuna Pero ya la gente Llega a las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Y ya van todos los carros Listos Para ser admirados Es correcto Y a veces Si te pones a pensar Este Vale la pena Pero bueno Para mi siempre Ha venido la pena Todos los esfuerzos Que yo he Hecho para este carro Siempre ha venido la pena Porque Este igual Cuando se descompone Siempre digo Ah ya se descompuso otra vez Pero eso sí Cuando recibo un trofeo A veces no me acuerdo Ah A veces digo No pues ya gané No Pero sí O sea la gente No muchas veces No se imagina Todo lo que hay detrás Para ver un carro En un evento O en una plataforma Porque mira En 2019 En octubre En el evento de Tourist Me tocó ser Top 10 con este carro Entonces este Ese era bien chistoso Porque yo estaba Yo llevo a los eventos Y acabando de poner el carro Voy a ver a todos mis amigos De todos los clubes Tengo un montón de amigos Y este Y ya que acabé de dar la vuelta Llego a mi zona Y me dicen Oye te están buscando Este Los de Rembario ¿Dónde andas? Con mis amigos Me dicen Te están buscando ¿Qué pasó? Le dije ¿Qué hice? No pagué Me van a reclamar Y ya que voy Con el que me estaba buscando Le digo ¿Qué pasó amigo? Soy el dueño de este Tráetelo wey Al top Dije No Ahí vas Sí Tráetelo No Pues no me la creía No me la creía Pues ahora le hechalo Alcé Ahí arreglarlo Y este Por ahí tengo el video Este En el momento en el que Va subiendo a la plataforma No lo bajas No lo imagínate Son momentos que Que se te quedan Grabados Y nunca se te va a olvidar Es correcto Es una satisfacción Porque ves todo el trabajo Que has realizado Y Lo vale esos 5 minutos Que estás allá arriba No Y eso Eso no te imaginas Como me lo dicen En mi club Te fueron tus 5 minutos De reconocimiento Pero han valido tantos Tenía 12 años Con el carro Entonces Trabajaste 12 años En el carro Y estuviste 5 minutos Fíjate que Esto que estás tomando Es muy Así que importante ¿No? Porque Para los chavos Que inician En este ambiente Pues no es fácil El llegar Y Pues verte ahí arriba ¿No? Son Ahorita tú me comentas 12 años Para poder subir ¿No? Al podio Y Realmente es gratificante Todo ese tiempo Que tú le has invertido Que tú has trabajado En él El tiempo que le has dado Pues vale la pena ¿No? Mira tengo un amigo De allá de Hidalgo Que se llama Este Barro López Ajá Él tiene un beatle Igualito al mío Ajá Y este Y Yo tengo varios videos De cuando Me tocó subir Al topa Ahí en la plataforma Ok Y me dice Oye amigo Dice Que es uno de mis sueños Subir a Con mi carro Subir a A una plataforma Así A una premiación Así Le digo Mira amigo Pues sí Sí lo puedes lograr Pero Pues hay que trabajar bien Digo Le digo Yo llevo 12 años Para subir 5 minutos A la escena Le digo Pues no desistas Ahora sí que Esto es parte del show Tienes que seguir Trabajando Echándole Para adelante Y este Y pues lo vas a lograr Lo vas a lograr Pero tienes Tienes que ser constante ¿No? Así es Y te digo La gente Pues te ve en el escenario Y este Pues a lo mejor Y se emociona Punto contigo Te aplauden Pero ya El ver un carro En un escenario Pues no es cosa Así Es un trabajo De muchos años En mi caso Yo lo hablo por mí ¿Verdad? Porque habrá quien termine Un proyecto En dos años Tres años ¿No? Sí Pero yo hablo Que por mí Que a mí me costó 12 años El proyecto Y verlo en un escenario Recibiendo un top De los 10 mejores En el evento Así fue un día Muy agradable Lo recuerdo Con mucha emoción Y sí quiero Que se vuelva a repetir Claro De hecho te puedo decir Que en ese 2019 Que yo recibí Ese top 10 El carro no estaba Con el escenario Porque ya le he metido Muchas mejoras Y espero Que el siguiente año Tenga la suerte De que se vuelva a repetir Esa tremenda Porque a mí me gusta mucho ¿Qué crees que Siempre Cuando yo inicié Los eventos de G11 Ves que siempre En G11 Es el top 10 Y de ahí Top por categoría ¿No? Yo siempre era De los primeros Que iba A la plataforma Ya sea Redonda De esa giratoria O la Plataforma Siempre yo estaba Hasta delante Porque me encantaba Siempre ver Cómo premiaban A los 10 mejores Y me acuerdo Que decías Que yo quiero Estar En una plataforma Así es Y hasta que lo logren Voy a A 21 Dale todo Así es Todo lo que ya Hasta que se me dio En el 2019 Pues te digo Espero yo Que en el Próximo año Vuelva a tener La oportunidad De estar En una plataforma Muy bien Hola y médico Con ese conocimiento Que tú has adquirido Respecto a la plataforma RCI Mi pregunta es O yo creo que También varios de los Amigos que nos están viendo Realmente hay 250 RCI No amigo Mira El RCI es una plataforma Bien enigmática Aunque supuestamente Hay 250 Enumerados Ajá Pero mira Pero mira Por ejemplo En Puebla Está el número 1 Que es azul En Alemania Está el 2 Que es azul Hay un número 3 Que es azul también Pero no sé En qué parte Del mundo está Pero mira Pero mira En Alemania Hay otro número 1 Pero es plata Ok Entonces ya no son 250 O sea ¿Se repite en 3 1? Sí O sea Hay 1, 2, 3 azul Ok Y hay 1 En plata O sea Hay 2 número 1 1 plata Y 1 azul Ok El 1 azul Está en Puebla Y el 1 plata Está en Alemania Entonces ya no son 250 Y alrededor del mundo Hay este Hay triple 0 Hay este Inclusive hay uno Acá por Whisky Lucan Creo Que no está numerado Y es un RCI Y no trae plata Mira yo le voy a que muchos Magnates de Volkswagen Por llamarlos Se piden su RCI Y dicen ¿Sabes qué? Mira yo soy un directivo De Volkswagen Y yo lo puedo pagar Y yo quiero hacer mi RCI Lo haces en el color Que yo te diga Y ya Al rato se aburren de él Lo venden Y pues por allá Y no dudo Que en alguna agencia O en la planta De Volkswagen Alemania Llega a haber varios RCI Alimentados Bueno en la plataforma RCI El color Como que emblemático Es el color gris Pero ahorita Me estás comentando Que hay un tono azul Azul láser Azul láser Hay tres azules El uno El dos Y el tres Hay uno negro En Alemania Y la dueña Me hizo favor De firmar mi foto Por ahí le puso RCI Blanca Yo le pregunté Le mandé un mensaje Y le dije Oye que número es tu RCI Pero no me quiso decir Ok Se respeta Sí claro Pero entonces Yo tengo conocimiento Que azules hay tres Uno negro Y los demás son En gris En color plata Ok Hay otro RCI Que se llama U El RCI U Es este Parecido al RCI En el body kit De esos hay muchos Muchos alrededor Del mundo Hay bastantes Pero contados Son 250 Y te digo Seguramente hay más Nada más que los dueños No son como que Muy abiertos A contar esa parte Por ejemplo Mira aquí en México Está el 240 De Joshua Un amigo Un buen amigo Es la foto De ese RCI Está el 245 En Saltillo Coahuila De esos dos Ya hicimos un en vivo De la Directo de la página De virus Un virus Y está el de garage De Lepino Es una persona Que hace videos Es el del 239 Y este Mi amigo Joshua Me dijo Nos compartió ese día Que aquí en México Hay 20 20 RCI 20 Que él conoce 8 Ok ¿En dónde están? Pues quién sabe Porque como te digo Es gente muy hermética Que no son de compartir O de platicar O de compartir Con la gente Sí, claro En esa plataforma Por motivos de seguridad Por los motivos que tú quieras Son gente muy reservada Ahora mira También te voy a platicar En Valle de Bravo Hubo un accidente Que fue pérdida total De un RCI Completamente destrozado Hace como 10 años Nos dijo Joshua No sé qué número sea Y en Gran Bretaña En Reino Unido Igual hubo un accidente De un RCI Que también fue pérdida total Que subió las fotos A Facebook Así es Este Mira Ahí en Reino Unido Hay una amiga Que se llama Vicky Ellison Ella tiene Un RCI Que lo convierte Bueno Era un Vite Turbo Pero lo hizo RCI Porque Veteó aquí Varias piezas Ella compró piezas De ese coche De ese RCI Pero mira Ese RCI Lo encontraron abandonado En una fábrica Ahí en Reino Unido Y le arrancaron La placa De Y a la fecha ¿Quién sabe Que sea de ese RCI? Te digo Que yo sepa Que en el mundo Ha habido dos accidentes De pérdida total De RCI No se los Y sé también Que hay un abandonado En Dubái En Dubái Ajá Pues que haya Un abandonado Claro Sí Ahí encuentras Porque hay un abandonado ¿No? Pues ahora sí que Te has dado la tarea ¿No? De buscar De informarte Ahorita lo que me comentas Este Pues las personas ¿No? Los números De los autos En donde se encuentran Y todo Creo que Pues sí Realmente Eres un apasionado ¿No? De la plataforma Sí Bastante Digo que ese carro Me apasiona Y no sé Ni de dónde Me salió Lo apasionado Por el RCI Yo creo que por el tiempo ¿No? Las experiencias Los trofeos El ir investigando Conocer tanta gente De muchos países Que ellos mismos Me comparten su RCI Me comparten fotos De otros carros Este Y Y si hay gente Amigos que me dicen Oye ¿Cómo le haces? Ajá Por ejemplo Este Si ubicas No Radio Este René y Iván Sí, claro En una entrevista con ellos Me dice René Oye güey ¿Y cómo le haces para hablar con ellos? Y yo Pues es que la verdad No sé No te sabría decir de manera Específica Yo creo que Algunos me los van pasando Y otros Hay gente que me manda fotos Mira, lo acabo de ver O mira Hay uno acá Y tú sabes cómo saben Que a mí me gusta esa plataforma Me van pasando los datos Y sí hay varios dueños Que Solito Por ejemplo Hay un amigo de Hungría Se llama Eje de Simbre Igual me firmó A la foto Él tiene un virus Q Y este Y él me ha pasado fotos De su carro Y fotos de algunos RCI Que se juntaron ahora Este En Alemania También ahorita te voy a contar De dónde vienen todas esas Esas firmas Ok Muy bien Oliver Pues veo Este marco de fotografía Que tiene varias firmas Sí Ahorita lo que nos has estado comentando Pues viene de varios De varios dueños Que tienen esta plataforma ¿No? Sí A ver Igual Coméntanos ¿Cómo fue que obtuviste esta Esta fotografía? Mira Esta foto Ahí para la banda Ajá Bueno Ya lo que vamos a ver Parece Sí Este Mira Un amigo de Francia Que se llama Vincent Por aquí está su firma Sí Este Aquí está Vincent Es el dueño del 115 Ajá Este Él Empezó a hacer un grupo De Facebook Que le puso Bitle RSI Owners Club Sí Entonces me manda a mí la invitación Yo la acepto Y me doy cuenta Que es un Un grupo de Facebook Que reúne A dueños del Bitle RSI Por motivo Del 20 aniversario De la plataforma Ok El RSI Entonces me doy cuenta Que empieza A organizar un meet En una pista de Alemania Que se llama Nukung Sí Y mi amigo Marvin Tiene la oportunidad De irse a Alemania Ajá Y le digo Oye te voy a pedir Un favor bien grande O este Mira voy a sacar una foto Este Voy a hacer un marco Y por favor Pídele a los dueños De los RSI Que me regalen su firma Ajá Anotando su nombre Y el número de RSI Que tiene Sí Entonces hace cuenta Que Marvin se va Le doy la foto Y llegando allá Hace un en vivo Y están todos los 7 RSI Formados Y este Con mi foto Y le digo Oye Diles que por favor Me regalen su firma Ajá Casi su autógrafo Sí, sí, claro Y pasa con cada uno Y me empiezan a regalar Este Su Su nombre Su firma Y el RSI Tal de tal Ajá Y ahí hay gente La mayoría es de Alemania Otro es de Holanda Ajá Y de ahí Y de ahí es el origen Y de ahí es el origen De ese mundo A mí se me ocurrió Traerme Digo, no pude ir De manera presencial Pero dije Algo me tengo que traer De ese mil RSI De Alemania Es correcto Y le faltan dos firmas Mira, en este espacio Ajá Aquí quiero que Joshua El dueño Un poquito más arriba Ándale Dinos dónde Aquí Ajá Le voy a pedir al dueño De este RSI De 240 Que me regales Firma Y acá Este Nazaret El dueño De 245 A los dos Ya los conozco Personal Y este Son las únicas Serían las únicas Dos firmas Que te faltan Así es Y ya lo voy a enmarcar Excelente Lo voy a guardar Pues imagínate Sí, claro Pues es un trofeo Mal Le digo yo A un amigo Es como aquel Que va a ver A su artista favorito Y le da una autografía Claro Es como lo que decíamos Cada quien tiene Sus vicios Y pues imagínate Así es Muy bien Muy bien Oliver Pues comentanos Una anécdota Que tengas No sé En la escena Con Con el panzón No sé Mira Cuando Estaba yo Importando las piezas De los parasoles Estos de esos Que están ahí Ajá Marvin me ayudó A traerlos Llegan a México Y me dice Amigo ya están Los parasoles Entonces Mira Llego a la casa Y este Venía en un paquete Ajá Lo abro Y empiezo a Colocarlos Y al momento De colocarlos Me doy cuenta Que son dos parasoles Izquierdos Entonces Dije No puede ser Imagínate Vienes de Alemania Y ahora ¿Qué hago? Lo regreso Le digo a Marvin Oye Son dos izquierdos Le digo Ahora ¿Qué hago? Dije No puede ser No, no, no Bueno Total Que le hago por teléfono Le digo Oye amigo ¿Qué crees? Que son dos parasoles Izquierdos No, ¿Cómo crees? Me los mandaron mal Le digo No, no No me digas Afortunadamente Resulta que mandamos A pedir dos pares Unos de un amigo Y otros míos Llevo el par Que a mí me tocó Se lo entrego a él Y nos damos cuenta Que él tenía Dos derechos Y yo dos izquierdos Y ya afortunadamente Hago mi par Y mira Y le dije Ay no No puede ser Porque imagínate Viniendo de Alemania ¿Qué haces? Sí, claro O sea ¿A quién le reclamas? O no Si hay a quién reclamarle Sí Pero tampoco te los van a mandar En tres días Es correcto Y mira Experiencias De todos los trofeos Que le han tocado Pues Bastantes ¿Qué crees? Que me ha ido muy bien La verdad No me puedo quejar Creo que en cada evento De G11 En su mayoría Son de los eventos Que he asistido En categoría BITL MK1 Siempre me ha llevado algo Ya sea primero Segundo Tercero Pero siempre han tomado El carro en cuenta Y eso que sí Se los agradezco Siempre Siempre es algo Que este Que pues Le voy a agradecer A la gente Que a los jueces Que califican el carro Y que les gusta Que me tomen en cuenta En su premiación Y este Y pues ahí está El carro Así que está dando lata Todavía Y este Igual mucha gente Fíjate que es bien padre Porque Muchos amigos Gente que he conocido Gracias al carro Me mandan mensaje Y me dicen Oye amigo Dices que Tu carro me inspira Para armar el mío Y este Entonces pues yo digo Si el carro te sirve De inspiración amigo Pues ahí está Es una de las cosas Que tiene esto Que tú Digamos Estás logrando Una meta Un objetivo Que te trazas Que es el armar tu auto El darle un estilo Y No te das cuenta Que tú Con ese trabajo Ese esfuerzo Que estás haciendo Para poder armar tu auto Estás inspirando A más personas Hay personas Que uno no conoce Pero realmente Llega el momento En el que estás en la escena Se acercan Que Hablan contigo Y dicen Güey Yo te sigo He visto que lo has hecho Entonces digo Realmente Es como también Este ambiente Te da muchas amistades Imagínate Mira ahorita Por mencionarte Uno está Mi amigo Baro López de Hidalgo Un amigo De León Que se llama Jonathan Un amigo Que igual ahorita Hace una vuelta Que se llama Pierre Este Bueno Varios amigos Que me han dicho Mira yo Este Mi amigo De León Jonathan Me dice Mi Beatle Ya iba al Yonker Pero por tu carro Y por ti Y por ver Todo lo que le has hecho Me inspiró A seguirlo Bueno Pues imagínate Ese beso De la puta O sea Que alguien Te tome en cuenta Igual mi amigo De Hidalgo Me dice No es que Yo sigo Las cosas que le haces A tu carro Y lo voy a dejar Así Como algún día Imagínate El poder compartir Es como Que la gente Te tome Vamos a decir Como un ejemplo Pues eso no lo pagas Así es Ese no hay trofeo Que pueda Yo creo que Ningún Ningún top 10 Se siente igual Que alguien te diga Este Un coche es mi ejemplo A seguir Imagínate Entonces es algo Que no se paga Y Este Retomando así Las experiencias Me acuerdo Ahorita me vino a la mente El mofle Que trae este coche Es este Borre exhaust En ese entonces Estábamos en plena pandemia Y le digo A mi hermano Ayúdame a traerlo Y este Y lo pagamos Y yo sé que en Mercado Libre No hay bronca Que no hay fraude Pero no llegaba No llegaba Yo dije No A ver si no me Picaran los ojos Aquí Y afortunadamente Pues un día Ya me manda Mi hermano Foto del mofle Y dije Ya igual Igual de la que me libré Pero si Son experiencias Bastante Agradables Ahora mira De Fíjate que Son experiencias Que le dan el sabor A los autos Que tu lo ves Luego digamos Ya este Lavas el auto La verdad Los amantes de esto Realmente Luego lo lavamos Nada más para verlo Porque lo sacamos Nada más para verlo Y te acuerdas Las experiencias A todo lo que Es lo que te digo Mira Cuando se descompone Nunca he pensado En venderlo Eso si Nunca Y me han preguntado Por él Si me han preguntado Por él Si hay gente Que si me ha dicho Oye Una persona De Monterrey Me mandó un mensaje Y me dice Oye amigo Cuando Me dijo Cuando consideres Vender tu carro Me dice Avísame Digo Que crees Que no lo vendo Y no lo voy a vender Entonces Este Pero si Cuando tu Estás Acaba el evento Llaman a todos Al podio Y vamos a empezar A premiar Y ya empiezan Y siempre es la misma Emocion de siempre De beatle En cada uno Y en primer lugar Me pasó Y me nombran Ahí se me olvida Cuando se ha descompuesto Cuando no quiere subir La suspensión Cuando Le han pegado Ahí se me olvida todo Claro Porque pasas Con tu pinche sonrisota Bien contento Y vas a recibir Tu trofeo Y dices No pues ya Ya gané Pero antes de Hay un montón De experiencias Y un montón De trabajo Y corajes Y que vas al mecánico Que no queda Es un trabajo Bien grande Que a toda la gente Que a mí me pregunta Y que han tomado en cuenta El carro Para hacer lo suyo Es el mismo consejo Que yo les doy Les digo Ten paciencia Mucha paciencia Y es un trabajo constante Les digo No creas que es de la noche A la mañana O tú ves el carro Y dices Órale Sí güey Pero son 13 años Que están invertidos En este carro ¿No? O sea No creas que porque llegas Al evento Lo lavas y lo ponchas Lo hiciste en un día Este Bien chistoso Una vez Ves que ahora están de moda Los grupos de Whatsapp ¿No? Ajá Este Los silencias del grupo Y tienes como Mil metas Entonces Un día estaba yo viendo El teléfono Y sale Club Club Bitle Este Catepec ¿No? Ajá No supe nunca Ni cómo quedara ahí Pero Total Dije Es que Qué bien que Se está haciendo Un grupo De Catepec Entonces Leyendo los mensajes Me doy cuenta Que es gente De la zona De aquí Pues a cinco minutos Ries No pues está bien padre ¿No? Y ese club Se llama Club Bitle Y asociados Actualmente Ajá Entonces Todos empiezan a presentar Y me acuerdo muy bien Que este Que mandé fotos De este carro Porque Ubicas a Jaro León Ajá Jaro León Me hizo una sesión De fotos En una casa abandonada Sí Entonces Les mando Las fotos Y se quedan así De No ¿A poco Si es tu carro? ¿No? ¿Verdad? Pero te digo Yo normal Hola Soy Oliver Y este es mi carro ¿No? Y se quedan así De Ay no Está muy bonito Y espero que jales Con los dos Y yo Sí Pues no hay problema ¿No? Entonces Hacen una reunión Aquí en el Flyboys De Plaza Las Américas Y este Y vienen aquí Al Oxxo Y nos juntamos Y todo Y este Y me dice un amigo Me dice Oye Oliver Es que yo pensé Que no ibas a jalar Con nosotros Y me dice Porque yo veo Que tú Te juntas Con otros clubes ¿No? De De más nivel O de otro tipo De estilo de los carros Le digo No mira No te fijes en eso Ahora sí que son Para mí Son amigos ¿No? Y si voy a compartir Con ustedes El gusto Por los carros Las A mí no me importa A mí no me importa No le digo Si son A lo mejor Yo porque traigo Bolsa de Y tú traes Coes o resorte Eso es lo demás Porque al final Lo que importa Pues es la amistad Que tú haces con la gente Porque yo le digo Yo a ellos Mira Ahorita yo tengo el carro Pero si no lo tuviera ¿No? Hay amigos Que se te van a quedar Tengan o no tengan Así es Entonces Yo les digo No pues es que eso No importa O sea Lo que importa Es compartir el gusto Con el carro Y a la fecha Pues mira Me he reunido Varias veces con ellos Y hemos ido A quentas Hemos ido a comer Pues Un poco de la carne O sea Ya sabes Y al final De cuenta Pues es compartir el gusto Y aprovecho ahorita Para mandarle un saludo A Astro Boy A Petronas A este A Moy A quien más A quien más se va a olvidar Este Bueno En general A todo el club Vita y Sociedad de Cantepea Les mando Un saludo bien grande Y este Y pues ahí vamos a andar Siempre cuando me inviten Y me abren las puertas No pasa nada Claro No porque yo traiga Más nivel O menos nivel O sea Eso para mí Es irrelevante Si me invitan a jalar A rodar Ajá Claro Claro Pues ahora sí que es el gusto Por la plataforma Que comparten Igual en Fanáticos GTI Ahora que Afortunadamente No pude hacer De un GTI Lo mismo Igual Nos juntamos Y este Platicamos experiencias Rodamos Y por ejemplo Mira Mi GTI Está en En nada A comparación de Y sin embargo Pues ahí no estamos A la mano Claro Entonces yo creo que Lo que importa aquí Es compartir el gusto Por los carros Y ahora sí que Bueno también Tener en cuenta Que cuando ya Quieres entrar Ya a eventos De G11 Ahí ya las cosas Ya son completamente Diferentes Así es Y no hablamos De mala fe Sino que sabemos Que los eventos De G11 Ya son un punto Y aparte Ya es un nivel Completamente diferente Ya es algo Algo este Pues un nivel Más avanzado Así es Que no es tan fácil El poder Hasta ahorita Registrarte Porque te acuerdas Que antes no había Preregistro Claro Antes ibas al evento Y pagabas Y entrabas Ahora no Ahora si quieres Entrar al evento Hay que mandar tus fotos Y hay que ver Que el presidente Lo vea Y dice Entras o no Así es Y bueno mira Yo no sé Si esté bien O mal El Digamos El hacer Esa clasificación De carros Yo creo que al final Todos compartimos El mismo gusto Pero pues es cuestión De cada quien Y te digo Afortunadamente Me vengo muy bien En los eventos Que antes igual Le mando A toda la banda De Rembagen De Lovagen De Big One De German Que son grandísimos Que espero el próximo año Ya Volver a A vernos Imagínate Ya tiene A Toris por ejemplo Ella Este tiene Dos años Que no lo salvo Imagínate Y si Como te digo Son amigos De toda la vida De tantos años Yo te aseguro Que si algún día Yo no llego a tener Este carro Van a seguir siendo Mis amigos Claro Entonces Yo creo que eso Es lo que importa Así es Muy bien Vamos Muy bien Oliver Es muy interesante Todo esto que nos estás comentando Que nos estás A ver si que Mostrando Tu vida Y a nuestros amigos A toda esta gente Que nos ve Y que son Iniciadores Que están empezando En este ambiente ¿Tú que le recomendarías? Pues mira Primero que nada A la gente Que va empezando En esto Y que me ha mandado Un mensaje Primero que nada Agradecerles De verdad Que no No hay una forma En como yo les pueda Agradecer El que se fijen En el carro En el que lo tomen Como ejemplo Que muchos me han dicho Es que tu carro Es mi inspiración Este No tengo la forma De como agradecerles No más que apoyar En sus proyectos En lo que más pueda Y como siempre Se los he dicho Y yo les recomiendo Pues Una Que tengan paciencia Mucha paciencia Que no se desesperen Que los proyectos grandes No se hacen Tres días Siempre llevan Mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Y trabajo Y dedicación Y es algo Que vas a estar haciendo Constantemente Es un trabajo Que siempre Lo vas a estar Llevando Todos los días Todos los días Y pues que no Que no desistan Y apenas Tocaba un tema Con un amigo De León Que me dice Compró unos rines Para su carro Y me dice Oye amigo Dice Ya me está criticando La banda Que los rines Ya están viejos Que no le van Mira Te voy a dar un consejo Le digo Haz tu carro Como a ti te guste Son tus gustos Hazlo como a ti te guste No andes pidiendo opinión Ni te fijes en cosas Si es tu idea Tú hazla Y di Voy a hacer mi coche Como yo me pongo Ya una vez que lo tengas Ya ves que le cambia Pero tú no se haces fijando Ni en críticas Mira Los que critican Son los que no tienen nada Y los que menos hacen Y luego ni carro tienen Y los que si tienen un coche Son los que te dan un consejo En una crítica Entonces yo le digo Mira No te fijes en eso Tú arma tu carro Como a ti te guste Como Que tú te sientas a gusto Ya cuando tú termines Tu proyecto O durante el proceso Ya ves tú Que le vas quitando Y que le vas poniendo Y fue lo que no me pasó Yo Este Me decían Es que metenle los asientos En Negros Es que ponselos Este Beige Es que O le interior es negro Mira A nadie le hice caso A nadie A nadie Simplemente fue Fue algo que yo Fui armando A lo que yo tenía en la mente Y dije Este carro Le voy a meter Interior de naranjas Le voy a ponerle todo De negro mate Fibra aquí Detallitos que le fui pensando Y hoy por hoy Digo bueno Ya está Para mí Casi terminado Y lo veo Y me gusta Me gusta Y es a lo que voy El chiste es que hagas Tu proyecto Que tú te sientas a gusto Y cómodo Y no estar diciendo Ah mira Es que este güey Me dijo que le pusiera Paro de negros Y tú por darle gusto A otra persona No hiciste lo que a ti Te hubiera gustado Y ves el carro Y dices Si se los cambio O no se los cambio Digo tú Haz lo que a ti Te sienta a gusto Y ese es el consejo Que yo les doy A la banda Que está empezando Que tengan mucha paciencia Que los proyectos grandes Llevan mucho trabajo Mucho tiempo Y pues que sean pacientes Y si en algo Le sirve de motivación El carro Pues ahí está Siempre se los he dicho Amigo Siempre Siempre A todos los que me mandan Mandan mensaje Que me dicen Oye es que me inspira tu carro Este Enséñame Ayúdame Amigo Yo así empecé Yo cuando empecé En esto Era un chamaco Que no sabía Nada No sabía yo nada Y empecé preguntando Así yo tuve gente Que me enseñó O yo leía revistas Leía videos Platicaba con la gente Oye como le hago aquí Como le hago acá Me acuerdo Cuando le cambié Los platformers Hasta eso yo pregunté Nada más hay que quitar Este tornillito O sea Por decir Una comunicación Entonces Y yo creo que Todo ese conocimiento Que tú tienes Lo más valioso Es compartirlo Y no ser así Que te pregunten algo Y no contesten Claro Porque pues no sé Como que La gente es un poco envidiosa A veces Y muchos dicen Ah es que me vaya a copiar O me vaya Este Vaya a ser lo mismo que yo Yo creo que cada carro Tiene su estilo Eso es Y pues ahí está Yo siempre les he dicho Que Si en algo les puedo ayudar Ya saben Que ahí está el carro Este Ahí está A la orden Y pues La gente que va empezando Mucha paciencia Y pues que no 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 desvíen su proyecto Muy bien ¿Algún saludo que quieras enviar amigo? Bueno mira Primero que nada amigo Pues agradecerte Igual El espacio Esta es tu casa Cuando quieras venir aquí Este es bienvenido Gracias Y si quiero mandar un saludo A New Mundo Virul A este Que es mi club actual A Club Vista y Asociados Fanáticos GTI A mis tres clubes Ajá Este Pues igual Mandarles saludos A las niñas de Wings Volkswagen Igual a Maggie Y a Gaby Y a tantísimos amigos Que quisiera enviarles un saludo Nada más que pues son muchos Pero ellos saben Quienes han estado detrás De este proyecto Y decirles que pues Sin ellos no hubiera sido posible Terminar este El proyecto Y este Pues gracias a todos Que han estado Al pendiente O apoyándome Este Ya sea Pues a mi familia Mis amigos Mi club Pues gracias a todos De verdad Y este Pues yo creo que cada Premio pues este Pues es parte para ellos también Muy bien Pues mira De parte del canal De la vida VAG Del staff Traemos un obsequio Ah muchas gracias Esta es la playera VAG La playera oficial De la enla VAG Del canal Es correcto Bueno vamos a Que la banda Vea Ahí está la Playera oficial Ahí está Amigo muchísimas gracias Y te reitero Que eres bienvenido Gracias Bueno amigos Pues esto fue La vida VAG Nos vemos la próxima Tres Que tal amigos Yo soy Oliver Y en este video Les voy a enseñar Una parte de la historia Del panzón Esta es mi vida VAG No ya me truco Bueno bueno Prueba de audio Prueba de audio Bueno 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 Se escucha Se escucha En lo que es Este Los eventos De la escena Eh Muchísimas gracias Digamos algún No Ahí Ahí Entonces me dijeron Dije imagínate O sea Vienen desde Alemania Ajá No puede ser Muchísimas gracias amigo Por compadre Y Otra vez Love I That was Yeah Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina